Dorian, buenas noches, un punto muy importante para las aspiraciones del Punta Arenas de poder ir recortando puntos ahí en la zona baja. Sí, claro, bueno, fue un partido muy complicado con un rival muy bueno como lo es Cartaginés. Un partido de mucho físico, de mucho luchar y bueno, creo que al final un punto no es lo que queríamos, pero tampoco salimos satisfechos, pero es importante para seguir su mando y para luchar por el objetivo que tenemos. ¿Qué está pasando con Punta Arenas? Porque se ve que crean juego, pero cuando ya llegan a los tres cuartos de cancha no están pudiendo concretar. ¿Qué está pasando con Punta Arenas que no está pudiendo concretar esas jugadas que está elaborando? Bueno, yo pienso que es parte de los partidos. Nosotros trabajamos durante la semana todos esos detalles, esos aspectos y bueno, al final los partidos, si vos ves, Cartago se defendió muy bien, ataca muy bien los espacios defensivos, entonces creo que por ahí viene. Nosotros trabajamos, tratamos de ganar los partidos, pero bueno, también es importante sumar, como decimos hoy. ¿Qué mensaje mandarle a toda esa afición que vino hoy, que se hizo presente desde Punta Arenas y estuvo aquí con ustedes hasta el final? Bueno, yo en lo personal muy agradecido de verlos ahí. Eran bastantes, uno se siente acompañado, se siente de que el pueblo, de que la afición está con uno, de que nos está ayudando también en la gradería. Entonces creo que a uno lo impulsa a correr, a luchar y bueno, a tratar de sacar esto adelante, que bueno, vamos paso a paso y bueno, lo importante fue que no lo que queríamos, pero se pudo sumar hoy.